Y en Hablemos de Política, avanza la campaña política a presidencia. Un importante sector político de Nariño confirmó su apoyo al candidato Federico Gutiérrez. El candidato del equipo por Colombia ya tiene sede y un equipo de trabajo en Pasto que busca un apoyo directo de la ciudadanía del sur del país. En estos días estaremos por todo el departamento multiplicando la propuesta de Fico Gutiérrez que abarca todos los sectores del país y especialmente unas propuestas muy buenas para el departamento de Nariño. La respuesta de la ciudadanía, según el dirigente político, es importante con la presencia de reconocidos líderes sociales y políticos de la región. ¿Qué buscamos? Nosotros buscamos soluciones, soluciones reales a la problemática que vive nuestro departamento. ¿Qué buscamos? Unir, unir al departamento. Nosotros no estamos enmarcados en discursos de odio, en discursos demagógicos, en discursos de populismo. Nosotros necesitamos unir a los nariñenses en torno a una propuesta que va hacia el desarrollo económico y equitativo de nuestra región, de nuestro departamento. En los próximos días el candidato del equipo por Colombia visitará el departamento de Nariño en donde se anuncia un recorrido por varios municipios. Muy bien, afortunadamente nosotros iniciamos este proceso desde el mes de septiembre con la recolección de firmas y la ciudadanía nos ha recibido muy bien, especialmente en todos los sectores productivos de la región, desde Tumaco, Ipiales, La Unión, todos los municipios nos han dado la bienvenida, mi estimado Paulo. Representantes del Partido Conservador y de la UAD adelantan también la campaña por el candidato presidencial que tiene una importante validación por parte de la ciudadanía para disputar la presidencia de la República en segunda vuelta. ¡Gracias!